¿Conoce usted quién tenía conocimiento de que en esa nave podía haber ese material? Por las vigilancias que se hicieron sobre la nave, ahí se vieron a una serie de personas los días previos a la entrada y registro, que constan en las diligencias policiales. Y entre los que había, pues el señor Sutrías se vio en las naves, Mercedes, el actual presidente de la Generalitat, Quintorra, el diputado, los nombres no recuerdo, varios diputados, sí, un diputado de Tarragona, Costa en diligencias policiales. Sí, se vieron una serie de personas que entraban y salían, con alguna caja, se vio en las vigilancias. Muy bien. ¿El registro pudo practicarse en el interior de la nave con normalidad? Sí, el registro se realizó con total normalidad. ¿Hubo algún tipo de objeción u observación en cuanto al alcance del registro por parte del titular y de su letrado que le asistía? No. Los problemas, entonces, solo se produjeron al tratar de sacar, bueno, al tratar de salir la comitiva judicial y de sacar el material incautado. Sí, correcto. Dígame una cosa. Ha relatado cómo los Mossos de Escuadra pudieron mediar con relativa facilidad con los concentrados. ¿Ustedes pudieron mediar con ellos? No, no, no. Nosotros era impedirnos la salida. ¿Por qué no pudieron? ¿Fue por su actitud? ¿Porque no había posibilidad de diálogo? Porque la actitud era de no dejarnos pasar, de no dejarnos salir. ¿Sin posibilidad, entonces, de entablar ningún tipo de mediación? No. Ya le he dicho que la consigna que se escuchó decir a este joven, que parece que es el que organizaba, era que no nos movemos hasta que íbamos a los Mossos de Escuadra. Y así sucedió. Ninguna pregunta más.